Amigos, apertura del tercer y último bloque de este envío especial dedicado a la última misa del indio Solari en la provincia de Mendoza. Si su nariz crecía de tamaño, lo metía más. No le robaba nunca nada a nadie, a nadie de especial. Al uno suelo, el tercer ojo, y su nariz santo, caricia para su celo morro. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! El futuro llegó hace raro ¿Y cómo no sentirme allí? ¿Y ese perro sigue allí? ¿Qué podrían ser peor? ¡Eso no me alegra! ¡Eso no me alegra a mí! Amigos, no queda más final para este envío especial dedicado al Indio Solari en la provincia de Mendoza. Nosotros volvemos el próximo sábado, como ya es una sana costumbre, para seguir agitando la tele de San Juan. Antes de la despedida, desearles a todos ustedes una excelente Nochebuena y una feliz Navidad. Ahora sí, nos vamos con lo mejor del Pogo más grande del mundo. Recuerden, esto fue Desenfocados, la reunión semanal del rock. Chau, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡No lo soñé! ¡Gracias! ¡Gracias! Y se ofreció mejor que nunca ¡No lo soñé! ¡Gracias! 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 ¡Somos ciegos bien abiertos! ¡No puedes dormir! ¡No puedes dormir! ¡Dั้END Fantasarriu! ¡La madre te desnidora! ¡Sarmamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos los ricos! ¡Vamos los ricos! ¡Vamos los ricos! ¡Vamos los ricos! ¡Por eso que se hace que se alejara! ¡Hasta que me vuelva! ¡Vamos los ricos! 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 ¡Vamos los ricos!